Con la biblioteca, como todos los años, se realizan distintos talleres, fotografía, inglés, informática, también tejido. Tratamos de ser muy amplios, que sea integral todo lo que se pueda dar, digamos, brindarle a la comunidad. Siempre se tiene en cuenta a los socios y se les hace, digamos, teniéndolos en cuenta precisamente a ellos, se les hace una bonificación en las cuotas para que puedan ser más accesibles y puedan venir a la biblioteca. Y la verdad es que estamos muy, muy contentos. Es otro año más que cerramos muy contentos de haberlos podido realizar. Se hicieron, por ejemplo, en distintos niveles, como el curso de fotografía, lo mismo en tejido. Y la verdad que, bueno, la experiencia es muy similar a años anteriores, totalmente satisfactoria y, bueno, justamente hoy hacíamos una reunión para, bueno, para precisamente intercambiar ideas y ya plantearnos para el año que viene, bueno, nuevos desafíos, por supuesto, nuevos cursos y demás. Exacto. Nuevos cursos y también a lo mejor propuestas que se puedan replicar, porque sabemos que la de fotografía, como todas las otras, han tenido repercusión ya hace bastante tiempo que lo vienen realizando. Sí, es así, tal cual vos lo decís, hay gente que ya empieza a consultar para el año que viene, porque los profesores, bueno, el profesor se decidió también a hacer, a iniciar nuevamente, o sea, que viene con, usted hablaba de estos niveles, o sea, de nivel inicial y después, bueno, para los que ya hicieron el primer año, el año anterior, bueno, que se vayan perfeccionando con distintas técnicas que, bueno, son propias de la fotografía, que por ahí desconozco, pero que sé que las emplean y, bueno, tenemos la satisfacción también y podemos decirlo que muchas de las personas, de los alumnos que pudieron tomar el curso, hoy en día están trabajando, hacen unos trabajos maravillosos, muy lindos, y creo que esa es la parte más maravillosa de poder generar un espacio donde dan un curso, un taller, y que de ahí salga una salida laboral y que a su vez se vaya replicando, es bárbaro, creo que eso es lo lindo de esto. Bien, en este último tiempo ya están cerrando todos los talleres, ¿no? Sí, ya se cerraron todos los talleres, nosotros, como todos los años, se va a hacer un receso por el verano, digamos, y así que, bueno, estamos en esta semana también, aparte de dar por terminado, digamos, por decirte, ya se tomaron las evaluaciones de los cursos de inglés, ya se termina nuestro año, digamos, para la biblioteca, sí estamos proyectando por ahí hacer algunas cuestiones, algunos cambios, por ejemplo, para el próximo año. Algunos cambios no son tan gratos, por ejemplo, el aumento de la cuota societaria, que hace mucho tiempo que venimos manteniendo el mismo monto, por una cuestión de que analizamos también la actualidad económica de cada familia y demás, es una realidad que no podemos escapar, pero, bueno, también nosotros, es una necesidad de la biblioteca tener más recursos y, bueno, estamos analizando eso también. Seguro. ¿El receso, hasta cuándo más o menos va a durar? ¿Mes de enero completo? Mes de enero, sí, mes de enero y, bueno, después vamos a estar informando qué día exacto del mes de febrero se abren las puertas nuevamente. Sí, aprovechamos, aprovecho para pedirles por ahí a los socios y a las personas que se han llevado libros, sobre todo de obras literarias como novelas, que llevan un tiempo, digamos, de lectura, que no es algo rápido y que puedan, a lo mejor en este día o el lunes va a estar abierta la biblioteca, que se puedan acercar para devolverlas, si es que ya terminaron de leerlas, porque, bueno, sabemos que hay muchos socios que se interesan en la lectura y se llevan para todo el verano o, por lo menos, para el mes de enero, se llevan obras a sus casas para pasar las vacaciones. Exacto. A propósito de esto, la biblioteca hizo hace muy poco tiempo una compra de novelas como para renovar también y ofrecerles títulos nuevos a los socios. Exacto. Bien, cerrando entonces un poco el año, pero la actividad en la comisión directiva sigue proyectando para el 2020 seguramente con muchas nuevas propuestas. Tal cual, es así. Tenemos muchas ideas, esperamos poder concretarlas en el próximo año. Tenemos un montón de cambios y seguimos apostando a poder seguir, continuar con las obras del Zoom, que es un sueño, digamos, para nosotros. Sabemos que le debemos a la comunidad un espacio mucho más amplio, donde puedan encontrar, digamos, otros espacios de participación o de comunicación con la biblioteca. Así que eso es un proyecto que no lo vamos a abandonar. Y sí, también lo mismo para el año que viene, el tema de los cursos, participar también, como lo hicimos años anteriores, con otras instituciones, donde vemos esa ida y vuelta de actividades que podemos hacer con las escuelas, con la escuela, que es generalmente con la que trabajamos durante todo el año. Eso está bárbaro y lo vamos a seguir haciendo. ¡Gracias!